¿Qué es la idea de la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Qué es la idea de la Universidad Nacional de Córdoba? Y después cuando llegamos al lugar fui desarrollándola con cosas que volví a recordar del espacio y a la vez que se iba desarrollando también, la historia va creciendo. ¿Cuánto tardaron en filmar? Bueno, tardamos ocho días, fue como todo un desafío porque era la primera vez que nos largamos a hacer un largo. Había nacido como un cortometraje para la facultad, pero cuando todo empezó a darse, a encaminarse, veíamos que esto crecía y había mucha gente que confiaba en nosotros. Entonces era como una presión y a la vez un impulso que nos ayudó a creer más. Entonces solo contábamos con ocho días por el tema de más que nada el actor, porque el actor principal es de Córdoba, digamos. Habíamos hecho un mini casting rápido y quedó él y lo llevamos hasta allá, entonces no podíamos tenerlo muchos días. Así que fue un desafío rápido, rápido. ¿Cómo consiguieron los recursos para llevar adelante este proyecto? Bueno, cuando Romino nos plantea el proyecto, digamos, yo más que nada que soy el productor lo asumo como un desafío muy grande, porque en ese momento estábamos en segundo año de la facultad y todavía como que no contábamos con todo el conocimiento por ahí tan firme y tan necesario para llevar adelante un largo. Entonces, bueno, tomé el compromiso y empezamos a buscar ayuda por todos lados, ya que era algo sin fines de lucro y que era algo dentro del marco universitario y cosas así. Pedimos ayuda en la provincia de Chaco, a la lotería, a una gaseosa de Chaco, a un montón de lugares, a la legislatura de Río Negro también. Y bueno, fuimos consiguiendo las diferentes cosas por medio de personas particulares. Bueno, en el caso de la legislatura de Río Negro, por ahí es el único ente público, por decirlo de una manera, que nos ayudó. En tan poco tiempo. Claro, en tan poco tiempo. Después, por ejemplo, conseguimos dentro del pueblo un supermercado que nos dio la comida para el rodaje de la película. Y después un hombre nos prestó la casa para que nos quedemos esos días. Como que fuimos consiguiendo todas las cosas porque no contábamos con nada de plata para poder llevar a cabo el proyecto. Así que con cero presupuesto fuimos armando como un plan así de producción que salió. ¿Cuánto tardaron en editarla y en que quede lista? Bueno, desde el sonido. Bueno, desde montaje y sonido, que fueron los dos ejes principales, también la corrección de color que se realiza en la película. Estuvimos un año inaugurándola desde que terminamos de filmar en septiembre, octubre, octubre, hasta este año, el mes de octubre, que dijimos, nos pusimos como una fecha de que teníamos que regresar a Chaco. La gente donde habíamos filmado se había quedado con ganas de ver la película, así que nos pusimos esa fecha para terminarla. Romy la estuvo inaugurando un montón porque como directora y en el montaje es una etapa donde como que tiene que seguir reescribiéndola todavía la película. Y casi sin pensarlo quedó la película, nosotros con las dudas de que si a la gente le iba a gustar o no, si el pueblo se había reflejado o por ahí se iba a tener alguna impresión negativa que nosotros no queríamos mostrar, pero se suscitaba por las imágenes. Y de repente llegamos a Chaco y a la gente le gustó. ¿Dónde más la pasaron a la película? La semana pasada fue en un festival de cine 100% regional de Corrientes, que es el primer festival que hay ahí, en Santa Ana, es un pueblito bien chiquito. Y es un festival de cortometrajes pero dan espacio a largometrajes. Y fue como la primera vez, así que la mandábamos después de haberla estrenada en el pueblo y fue recibida muy bien. La gente nos pidió que la pasemos de nuevo después que terminó y fue como muy sorprendente eso. Bueno, lo más importante, ¿de qué se trata la película? Bueno, la película se trata de un joven, se llama Santiago, que está de paso por Chaco y se queda sin gasoil en un pueblito que no aparece en su mapa. Entonces Ángel, que está interpretado por mi abuelo, que se llama Ángel, es un agricultor de la zona y le ofrece ayuda para esos días porque es justo y paro de gasoil. Así que Santiago accede a que él lo ayude y a través de Santiago conocemos la cultura del lugar, conocemos sus costumbres, sus tradiciones. Y conocemos un pueblito que como no aparece en el mapa, muchas personas ni siquiera en Chaco lo conocen. Así que es eso. La idea de la historia era eso, reflejar cosas que cuando yo me fui me di cuenta que eran diferentes, digamos, por más que hay muchas similitudes, pero que me llamaba la atención. En Chaco, en Chaco, en el interior hay muchos inmigrantes de eslavos, de Ucrania, de Bulgaria, que mantenieron mucho la costumbre. Mis abuelos son de Bulgaria. Entonces hay muchos, sus diálogos, la mayoría cuando yo me crié chiquita eran en búlgaro, en la iglesia antes se hablaban en idioma y la persona que no entendía no entendía. También las diferentes religiones. Entonces tratamos de reflejar todo, de mostrar, digamos, todo lo que había en el lugar que nos parecía llamativo para hacerlo conocer. Es como una diversidad cultural muy grande en un pueblo muy chico. Entonces por ahí también lo que buscamos nosotros también de parte de haber nacido en Río Negro, es como crear la analogía de pueblos muy chiquitos que son como invisibles muchas veces y que tienen muchas cosas para contar. Por ejemplo, acá en la línea sur, que hay muchas historias, muchos pueblos, era como crear la relación de decir, bueno, esta es la Argentina y hay muchos lugares que no conocemos y que están buenísimos y que tienen un montón de historias interesantes. Y vimos al cine como una herramienta también para eso, para poder mostrar. ¿Algún proyecto futuro? Y nos encantaría hacer algo acá en la línea sur. Hay como una historia muy interesante que estamos viendo de madurarla porque estaría muy, muy bueno. Pero secreto. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!